Con la meta de completar la dosis a más de 2.400 niños en el departamento, el Instituto Departamental de Salud de Nariño prepara la cuarta jornada nacional de vacunación con la que se cierra por este año la vacunación en el país. El 28 de octubre llevaremos a cabo la cuarta jornada nacional de vacunación y ya la última. Básicamente el lema de esta jornada es día de ponerse al día. Con esto estamos haciendo una invitación muy especial a todos los alcaldes, a las direcciones locales de salud, a las secretarías municipales de salud, a las entidades promotoras de salud para que asistan y para que nos ayuden, que todos los niños, especialmente menores de seis años, lleguen ese día el 28 de octubre a los diferentes puestos de vacunación que se han dispuesto en los 64 municipios del departamento de Nariño. Cerca de 20 biológicos se aplicarán en esta jornada a toda la población, niños menores de seis años, mujeres embarazadas, adultos mayores y niñas entre los 9 y 17 años. Es uno de los esquemas más completos a nivel de las Américas. Estamos vacunando a todos los niños menores de seis años contra las diferentes enfermedades como la poliomielitis, la tosferina, el sarampión, la rubeola, la fiebre amarilla. Prácticamente son muchos los biológicos que en este momento estamos aplicando. Lo fundamental y lo que le pedimos a los padres y madres de familia es que se acerquen al centro de vacunación más cercano, lleven el carnet de vacunas y de esta manera se pueda definir cuáles son las vacunas que requieren sus niños. Para las mujeres embarazadas, a partir de la semana 14, se aplica la vacuna contra la gripa y tosferina. Para los adultos mayores de 60 años, la vacuna contra la influencia estacional.